Buenas tardes, este marco de encuentro es para atrasar lo que son los trabajos políticos en favor de nuestra candidatura en el municipio de Santo Domingo Oeste y en favor a la línea presidencial para la base y el desarrollo de nuestro país. En la mañana de hoy nos encontramos con nuestras estructuras municipales principal donde haremos que integra a cada uno de nuestros coordinadores las líneas a seguir para las elecciones de mayo y las elecciones de febrero. En este día nosotros queremos inmensamente dar por entendido y que el mundo y el país lo sepan que nosotros confiamos y creemos que nuestro país debe continuar avanzando y que ese avance se garantiza apostando a lo seguro. Lo seguro es que Gonzalo Castillo sea presidente. Lo seguro es que podamos tener más hospitales, más trabajo, más alimentación, que podamos tener más políticas públicas encaminadas y vinculadas a las necesidades que tenemos como municipio y como nación. En esta mañana el equipo Manuela López Diputada queda firmemente comprometido a trabajar altamente al finalizamiento de nuestro partido. ¿Cuáles son los niveles de nuestros partidos? Nuestro partido del PRD es llevar el mensaje que debemos votar blanco. Debemos votar blanco por la esperanza. Debemos votar blanco por el camino seguro al desarrollo empresarial, turístico, social y económico de nuestro país. Debemos votar blanco porque los candidatos de la boleta blanca son los que le garantizan al municipio de Santo Domingo Oeste y a la Nación República Dominicana las políticas públicas que necesitamos. Estos enlaces se encargarán de buscar 13 enlaces más. Y de 13 en 13 abarcaremos todas las necesidades. Este formulario estará aplicado desde lo que son el espacio de las amas de casa, el espacio de los estudiantes, el espacio de los empresarios, el espacio de la mujer, el espacio de la iglesia, el espacio que cada ciudadano se sienta representado y tiene su espacio acá. O sea, así estamos segmentados. Esta comisión es para esto, para dar los lineamientos y sobre todo la cosa que quede vacío y sobreentendido, que en mayo deben votar blanco por Gonzalo. En mayo deben votar blanco por Manuela. Porque Gonzalo y Manuela son la representación viva de lo que es la humildad, la honestidad, el trabajo y la perseverancia que representan a cada dominicano. Y desde antes de ser diputado, a poder hacer un enlace entre nuestro próximo presidente, Gonzalo Castillo, y la comunidad para comenzar a apaciguar y buscar la solución y en integrar lo que es el proyecto de nación, la necesidad es que verdaderamente a ustedes le urgen como juventud, como mujer, como persona mayor, qué es lo que tenemos que hacer. Así mismo es, ahí está nuestra próxima diputada, Manuela López, entregando, ¿verdad que sí?, nuestra próxima diputada, Gonzalo, Gonzalo Castillo, presidente, ¿verdad que sí?, gracias, licenciado Danilo Medina, nuestro presidente constitucional de la República, Gonzalo, presidente, Manuela López, nuestra diputada, ahí está el equipo, el equipo de trabajo de Manuela López, recibiendo su formulario para trabajar, para ampliar, por un mejor municipio, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Oeste, Manuela López, diputada, Gonzalo Castillo, presidente, gracias, al excelentísimo señor presidente constitucional de la República, Danilo Medina Sánchez, así mismo es, vamos para adelante, caminando, caminando, Gonzalo, presidente, Manuela López, diputada, fuerte el aplauso, fuerte el aplauso. ¡Gracias, iglesias, Gonzalo, presidente, Manuela, diputada, Gonzalo, presidente, Manuela, diputada, Gonzalo, presidente, Manuela, diputada, ¡Gracias, divinidad, el sabullo, el sabullo, el que se citó la vida! Yo te pregunto, como juventud y como futuro de República Dominicana, ¿qué es tu desea de tu próximo presidente Gonzalo Castillo? Primeramente, buenas tardes, le quería decir que mi primer voto será por Gonzalo, ya que en su propuesta he visto como él se desempeña y piensa en la juventud, ya que somos personas y somos seres humanos y más jóvenes que nos estamos desarrollando o empezando a desarrollar en esta sociedad. Por eso mi voto será por Gonzalo, ya que en él veo más trabajo, más desempeño escolar, lo que será, lo que nos desenvolverá como seres humanos y nadie sabe con el gran poder de Dios, lo que podemos obtener como él, siendo nuestro presidente. Gonzalo Castillo es el hombre que nos representa, que nos garantiza empleo, salud, educación y transparencia a nuestro país. Yo quiero que aquí hay una persona muy especial, y en este momento, yo creo que él se pare, es una persona que me dijo, yo soy yo de salir de la tambora, porque yo soy Mara Aurelio, mi sueño es el desarrollo de Maraona, no mire para el lado que a usted, venga a decirle a Gonzalo Castillo, que usted espera de él como su próximo presidente. Gonzalo Castillo, que es el mejor presidente, él y el amigo, que abre la respuesta que hace. Otra, la licenciada, en base de la diputada de nuestra comunidad, y que hace, queremos que nuestro presidente, que hace Gonzalo Castillo, porque el pueblo nos pide y nos queremos todos. ¿Qué ustedes esperan del próximo presidente Gonzalo Castillo? ¿Qué sugerencia ustedes tienen, o qué recomendación pueden brindarle a nuestro próximo presidente para mejorar nuestra decisión? Primero que nada, bueno, voy a poner tarde. Primero que nada, quisiera plantar, o mencionarle al señor Gonzalo Castillo, que se debería implementar una nueva ley de tránsito, en donde a cada persona que vaya a tomar su examen para conducir, esa persona debería tomar un test psicológico, porque hay muchas personas en las calles manejando, que lamentablemente por causa de esas cosas es que hay muchos accidentes de tránsito. Yo tengo para decirte que nuestro próximo presidente, Gonzalo Castillo, es el responsable de que hoy todos nosotros disfrutemos de lo que es la seguridad vial. A diferencia de muchos años atrás, cuando suceden ciertos casos es lamentable, podemos ver que llegan unidades de emergencia, vial y vial terrestre, personas honestas, íntegras, que están ahí para servir. Yo personalmente te puedo decir que Gonzalo Castillo seguirá avanzando y trabajando en esas áreas, porque es una de las áreas que le apasiona. Hay que seguir mejorando. Buenas tardes. Mi nombre es Daylene. No hablo mucho. Simplemente espero que el gobierno del presidente Gonzalo Castillo haya más oportunidades de empleo, ya que los jóvenes hoy, últimamente, deben de lanzarse a las calles como sea. Entonces, nosotros lo que esperamos es que hagan más oportunidades de empleo y oportunidades para las universidades y más planes para las universidades, para los jóvenes que no tienen recursos para estudiar. Gracias. Votar por Gonzalo es votar por Danilo. ¡Continuamos el Congreso 2020! ¡Votando por Gonzalo!